Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ricardo Arias y hoy les traigo un nuevo tutorial de Photoshop. Vamos a lograr dientes más blancos. Para eso vamos a abrir nuestra imagen. Yo ya la tengo montada en mi programa. Y nos vamos a ir al lado izquierdo, donde está la barra de herramientas, y vamos a seleccionar esta que dice editar en modo de máscara rápida. Vamos a hacer un clic y se van a dar cuenta que automáticamente les cambió el color de la capa. Volvemos a nuestra herramienta del lado izquierdo y voy a seleccionar el pincel. Una vez seleccionado el pincel, voy a hacer clic con el botón derecho y acá voy a seleccionar el circular definido. Y voy a dejar un tamaño de unos 100 píxeles. Ustedes después pueden ir modificando según el tamaño de su fotografía. Le voy a dar enter. Y me voy a acercar un poco con el zoom hacia la parte de los dientes. Más o menos así. Vuelvo a seleccionar mi herramienta de pincel y voy a comenzar a pintar todos los dientes con mi máscara de modo rápido. Voy con cuidado. Si ustedes quieren, pueden bajar un poquito el tamaño. Bajémosle a 60. Y van contorneando todos los dientes. Una vez que ya tenemos todos nuestros dientes seleccionados, vamos a volver al lado izquierdo y vamos a volver a apretar la primera herramienta que era máscara modo rápido. Nos va a quedar de esta forma y nos vamos a dirigir arriba donde dice selección y vamos a poner invertir para solamente tener la selección de los dientes. Una vez que tenemos eso, vamos al lado derecho y vamos a colocar una nueva capa de ajustes. Le hacemos clic y nos vamos donde dice tono y saturación. Aquí es donde se hace la magia. Acá vamos a seleccionar esta parte de acá y vamos a poner amarillos. Y en amarillos, en saturación, yo voy a colocar menos 100. Y en luminosidad voy a poner más 100. Aquí va a depender mucho el tono que quieran ustedes lograr con sus dientes. Aquí ya podemos ver el resultado final. Tenemos unos dientes más blancos. Ustedes pueden ir jugando con la saturación y con la luminosidad dependiendo la imagen que quieran tratar. Pero lo ideal es que les queden los dientes más blanquitos. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Déjenme sus comentarios y nos volvemos a encontrar en un próximo tutorial. Muchas gracias.